¡Hey! ¿Qué tal? Queridos agentes de Vigable, estamos con un nuevo video para el canal Hoy vamos a empezar con lo que sería la serie de Control Es un videojuego que acaba de salir apenas ayer, o sea que no tiene mucho tiempo que salió Así que nada, vamos a jugarlo, vamos a ver qué tal está Se ve que tiene unos gráficos bastante interesantes Y vamos a ver... No sé muy bien de qué vaya, la verdad Se supone que es como una mujer que tiene poderes... Cíticos, algo así, no sé, algo por ahí he visto Pero no sabría muy bien Vamos a ver, sonido, pantalla Tan 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 Vamos a ponerlo... La calidad, vamos a poner todo un poquito alto Para que se aprecie bien, o sea, quiero que se vea Full, full, full Vale Ahora vamos para atrás Nueva partida, a ver, esto ya se ha quedado así Vale, vamos a empezar la nueva partida Vamos a ver el brillo Siempre me gusta meter un poquito más de brillo para que se vean bien las cosas Español, español, subtítulos Podemos poner... Ahí voy a poner subtítulos Por si no se alcanza a oír o algo Y vamos a comenzar nueva partida Venga, vamos a ver qué tal sale No lo he jugado para nada Así que... No sé qué me espere Vaya, vaya Bueno, si tiene mucho apoyo Si le dan un buen like Y tiene mucho apoyo Seguramente lo traiga con más frecuencia Te aviso Esto va a ser raro de narices No hay otra ¿Has llamado? Aquí estoy Qué épico se ve O sea, me gusta el sonido Sé que a veces he pasado de ti Siempre me alegro de oír tu voz Es solo que me emociono Y muchas veces Para nada Todo en vano Imagina una sala con un póster en la pared Miramos al póster Y creemos que ese es todo nuestro mundo La sala Y ese póster La imagen es bonita Paisajes O un famoso Como en la peli esa La de la cárcel ¿Cómo se llamaba? La sala es una celda La imagen depende de quién la mira Puede ser hermosa O fea Trágica o triste Casi hipnótica Pero es mentira Algo para distraernos De la verdad Nos mienten Nos mentimos La sala no es el mundo El mundo es mucho más grande y raro Hay un agujero Tras el póster Que lleva al mundo real Todos nos sentimos seguros En esa sala Pero a veces A veces algo sale de ahí detrás Los que ven como sucede Se asustan Y tratan de olvidarlo Aquí estoy ¿Por qué me has llamado? Está todo como que muy gris ¿No? Hola No, todo como que un tono ¿Hay alguien? Noto todo como que un tono Muy grisáceo ¿No? No sé si sea el juego O tal A ver Aquí hay algo Recursos Vale Vale, por aquí no hay nada Vale, vale, vale Parece como un tipo A ver Como un Un lugar importante Porque tiene sus cuadros Y todo Pero A ver Que se ve un poquito Raro por dentro Hay salas que están un poquito raras Como esa que acabamos de ver Y no sé muy bien Mira Este es un baño Se supone Mira Una escoba A ver No creo que me pueda llevar la escoba A ver acá Papel Bueno El papel Tampoco Oye Porque no hay Deben haber puesto unos cristales ¿Quién pone ¿Quién pone unas plantas aquí? ¿Por qué no unos cristales? O sea Para verte mejor ¿Por qué? Es que no entiendo Bueno, bueno La importancia no es eso Ah Vale Por aquí no hay nada Está vacío Está resbaloso Bueno No podemos comprar nada aquí Oye Beso, 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 beso O sea Dada tiene Pero ¿Qué diablos? O sea Dada tiene No tiene color Está todo muy gris En vez de que le pongan Una envoltura Un nombre Nada más le ponen Pistochinos Patatas Prexel O sea ¿Qué diablos? ¿Te imaginas que así fuese La vida real? Súper Gris Triste Vale Vamos viendo Que por aquí no hay nada Por aquí tampoco no hay mucho Así que nada Hay unas partes Que son como muy Mira Este está como muy colorido Y luego hay unas partes Que están muy grises Igual es porque no hay luz Pero a ver Fuera de eso De todos modos Está muy gris Es una sensación muy rara Muy como de terror ¿Sabes? De tristeza Más que nada Como que algo triste Ha pasado Vamos Hola Eh Perdona Eres tú Has venido por el trabajo Ayudante del conserje Tienes que ir a la entrevista De por ahí hasta el ascensor Gracias El ascensor Por ahí Entendido Muy bien Por cierto Yo soy Ahti El conserje Trabajarás para mí Puedes decir Que vas de mi parte Si no te contratan Niño Hanon Helvetti El trabajo Está en el aire Los encontrarás Detrás de la sauna Juma Lauta He tenido suficientes turnos De noche sola Como para saber Que parecemos raros El conserje Ahti Es una buena persona Tiene una voz Una voz súper rara O sea ¿Qué diablos con ese tipo? Dice que por el ascensor ¿No? Bueno Yo soy tonto Voy por acá Tiene una voz Como No es como ruso Del 100 ¿Sabes? Es como más Siento que es como alemana No sé por qué La celda Y el poster Cuando miré detrás Por primera vez Tenía 11 años Dijeron que eran Imaginaciones mías He intentado arrancarlo Desde entonces ¿Puedes ayudarme? El juego tiene unos tonos Muy grises Es todo muy Muy triste No sé Ahora ya me estoy dando cuenta Que es como el Es lo que lo rodea Es Había visto En una parte Que A ver Había visto como en un clip Que se podían mover las cosas Así como tipo O sea Que podías Hacer que las cosas volaran Y así con las manos Era como No sé A ver Igual ya estoy alucinando Y tal Pero Se vería súper Sería súper 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 Te he perdido un rato ¿No? Ya sabes en qué estoy pensando En mi hermano Dylan Los de la agencia Se lo llevaron hace 17 años Jefe Mierda 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 ¿Quieres que la coja? ¿El arma homicida? ¿En serio? Esos gráficos son geniales Pues adiós al póster Objetos de poder Provocan o son resultado De los SMA Sucesos mundiales alterados Intrusiones que afectan Nuestra realidad Apunta El arma de servicio Es por supuesto Un buen ejemplo de ODP Y muy Muy poderoso Parte del ADN De la agencia Componente clave Del programa candidato principal Sobrevive a esa ruleta rusa Y Lo tienes Mira este sitio ¿Dónde estoy? ¿Qué diablos? Ah, hora de hacer parkour Vale, vale, vale Es la hora de hacer el parkour Fíjate A ver, en el parkour Yo no sé que sea muy bueno Vamos más o menos No sé que sea mejor En el parkour A la mierda ¿Qué es eso? Cuerpo a cuerpo Como Superman Bueno, no como Superman Pero Controla el arma O sea, en vez de que le digan Controla tus poderes Controla el arma Ya está Está súper rara Está súper rara el arma O sea, futurista Pero ¡Bah! Es rara Es rara No, voy a mover скорее Tengo ее Lo... Tengo ver Bueno, el arma no es tan potente Adiós, amigo Morí Tengo que recargar El próximo que venga me lo tengo que cargar Vamos De otra manera El consejo te nombra Enhorabuena directora Salvar la agencia Un perverso juego del gato y el ratón Un ataque El deber del director Salvar la agencia Lo necesario para sobrevivir Sufrir es mandatorio ¿Has oído? ¿Has oído? Es el muerto Justo después la pirámide me ha hablado Solo era ruido, pero lo he entendido todo Y el arma está viva ¿El arma? ¿Qué diablos? ¿En qué momento? No, no, no sé Vamos a darle A ver Por si se levanta ¿Sabes qué tal? Ahorita revive como un monstruo Psicópata, violador De jovencitas ¡Hala! ¡Uh, amigo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué diablos? No entiendo ¿Ve las gráficas? O sea, ¿ves todo? Todo ¡Uh, qué épico! No dejes que pase No dejes que pase No dejes que pase No has parado Has Gracias Era horrible Aléjate de mí, joder Aléjate de mí Coño Esos no son Humanos o así Muere Hijo A ver ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? No, no sé ¿Qué será esto? Bueno, por lo menos de aquí La línea directa sonando Comunicación segura Ay, no, amigo ¿Qué hay gente acá? La línea directa Es el único canal En el que puedo confiar Uno pa' uno Venga Vamos a por él Vamos a por él Ujo Que no ha muerto Toma Uy, uy No me mates No me mates No me mates No me mates Uy, Dios Casi me va a tener ¿Qué diablos? A ver Pero si puedes Pero No puedo hacer Como un tipo Un tipo escudo Que me cubra De las balas No puedo Hacer así Con las balas ¿Sabes qué? Regresa las balas O sea Me las lanzas Te las devuelvo No puedo hacer algo Con el poder Cítico loco Que tengo Es lo que yo me pregunto Bueno, bueno No importa No importa Ahorita no los cargamos Ya es hora Para calentar Tengo que esperar Que se recargue El arma sola O sea La línea directa Según el muerto Only shit Only shit Only shit Only shit Only fucking shit Amigo Vámonos que me matan Vámonos que me matan Vámonos que me matan Necesito recuperar vida No hay una manera De recuperar vida No, ¿verdad? Vale, tengo un enemigo ya Acá no tengo enemigos Vale, nada más queda uno ¿Me lo cargo? ¿No me lo cargo? ¿Qué hago? ¡Coge la vida! ¡Coge la vida! ¡Uh! Vámonos, 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 vámonos ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Amanche, vámonche, vámonche, vámonche! Aquí, F ¿Por qué hay gente colgada? No entiendo Bueno, da igual, da igual, da igual No entiendo mucho, la verdad ¿Eh? Ah, va ¿No pagamos esto? Aquí no hay mucho que hacer Aquí no hay mucho que hacer así Escucho voces por todos lados Escucho voces por todos lados No sé si es el juego o ya Ya viene incluido en mi cabeza Recordatorio Si el edificio sufre algún cambio imprevisto Realice estos simples pasos Oye Busque objetos alterados o de poder en la habitación Dos Lleve el objeto alterado o de poder a la sala segura más cercana Tres Espere a que el personal de la agencia Los encuentre a usted y al producto Si no hay objetos de poder O alterados en las proximidades Contacte con su supervisor A través del interfono más cercano Y espere instrucciones adicionales ¿Esa de la foto era yo? Bueno, la personaje, rapaz Yo porque no soy una chica Pero sí que el personaje Y vamos viendo Por aquí debe haber algo, ¿no? Aquí justo, justo Lo sabía, lo sabía Mira, una patata Muere Vale, vamos viendo A ver ¿Y se le pegó? ¿Qué he hecho? A ver, a ver, aquí, aquí Ese sonido, si seante Me ha intentado invadir antes El Hees Está por todas partes en este sitio ¿El Hees es tu enemigo? Vale Es nuestro enemigo Esa cháchara es contagiosa Como una canción Que no puedes dejar de tararear al oírla No hay mucho por aquí, eh La verdad Vale, pues Al no haber nada Tengo que bajar Y es que me la juego Que va a haber monstruos Es que ya esto Cuando ves que algo Se va volviendo rojo Hombre El boss Joder Amigo Amigo, tengo una puntería, eh No, corre Tú vienes por mí Ya no tengo balas ¿Qué le he dado yo? Ay, amigo Alta Le he dado como 30 balas Al tipo este Como no conozco mis poderes Mira, ahora aprendo a agacharme No puedo decir que algo le bite ¿Qué diablos? ¿Pero qué diablos? ¿Pero en qué momento? Si antes no lanz... Ojo Recupero vida Vale, vale Vale, vale Vale, vale Coño Untado, eh Untado, 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 untado Untado Unmanos corriendo Que no me ve, que no me vea 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 Ay, Dios, hasta que lo mato hasta que lo mato ¿qué diablos? ¿qué diablos? ¿qué diablos? Jesse Faden estoy de visita debí haber mentido joder la nueva directora un momento que salgamos directora Faden llámame Jesse vale Jesse soy Emily hay una fuerza hostil un ¿gis? me vale ese gis ha entrado en el edificio sin que lo detectáramos y de repente el nombre que le doy es oficial el gis suena como una fuga de gases venenos estamos en bloqueo total está por todas partes afecta a cualquiera para que no tenga un are excepto curiosamente a ti eres la directora y solo con eso ya eres especial está claro que Trench ya no ostenta el cargo lo siento no sé ni lo que digo esto es demasiado para mí Trench está muerto de un disparo ah encontré su cuerpo y el arma le digo que parecía un suicidio el arma de servicio y sé que parece una locura pero se me aparece y me dice cosas es difícil entenderle pero me dijo que purgara el punto de control expulsa el gis toda la sala cambió es cosa tuya y dices que entraste durante el bloqueo antes de convertirte en directora ¿cómo? aún no puedo hablarle de ti me abrió el conserje genial esto es acojonante no sé que mira Jessie tengo mil preguntas y supongo que tú tienes más aún sí como por ejemplo ¿conoces a mi hermano Dylan? pero aún no primero tengo que pedirte algo si puedes purgar un punto de control a lo mejor puedes curar a los infectados poseídos por el gis y si puedes nuestras opciones se abren mucho Emily Pope apenas la conozco y ya me cae bien es lo contrario de la agencia sin rostro a la que culpo de lo que me pasó pero no puedo confiar en ella o mejor dicho en la agencia para la que trabaja está súper futurístico lo que lleva mira vale estás conmigo ya expulsamos al gis una vez vamos 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 No funciona El gis está demasiado dentro Arrancarlo solo los despedaza Pues bueno, hasta aquí voy a dejar lo que sería el primer episodio Ya saben, si le dan mucho apoyo seguramente traiga un poquito más De lo que sería la serie Está bastante interesante, está raro Esto es muy muy raro, todavía no entiendo de nada en nada Pero bueno, ya hemos visto un poquito de lo que es básicamente el juego Así que nos vemos en lo que sería el próximo episodio Darle un buen like Y chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!